No dejo de pensar en ti, no puedo evitarlo Llenas a mi pensamiento, a cada momento Eres la mujer más bella que jamás he visto en toda mi vida Muero por besar tus labios, abrazarte fuerte, ser el dueño de ti, de tu amor Quiero conquistarte, con flores, con canciones y más Detalles que te hagan feliz, detalles que te hagan soñar Quiero conquistarte, si veo una estrella fugaz Seguro pediré mi deseo, que seas tu mi felicidad Como te quiero, eres especial Abre las puertas de tu corazón y déjame entrar Y solo déjame entrar a tu corazón Chiquilla Atracción Musical La noche no pude dormir Pensando en tu risa El dulce tono de tu voz Inquieta mis sentidos Eres indudablemente La mujer más bella que ha visto mis ojos Muero por besar tus labios, abrazarte fuerte, ser el dueño de ti, de tu amor Quiero conquistarte, con flores, con canciones y más Detalles que te hagan feliz, detalles que te hagan soñar Quiero conquistarte, si veo una estrella fugaz Seguro pediré mi deseo, que seas tu mi felicidad Como te quiero, eres especial Abre las puertas de tu corazón y déjame entrar Música 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 Música